Tengo esta barra de cobre, se trata de un cilindro macizo al que voy a hacer un agujero. Para ello utilizaré un torno y una broca de 20 milímetros. Posteriormente es posible que agrande el agujero. Fijaos que pedazo de viruta. Guardo las virutas en esta caja y algo haremos en otro episodio, quizás funda el cobre. Pues ya lo tengo perforado. Y ahora voy a dejar caer imanes por el agujero. Por fin ha llegado ya el envío de los imanes. Fijaos que caja más grande. Para algo tan pequeño. En primer lugar para abrir boca voy a tirar esta bolita de acero. Vamos a escuchar lo que tarda en caer. Y ahora lo mismo con esta bola de imán. Ha bajado tan suave que es posible que no se haya oído. Voy a acercar el micrófono. Y además quito estos papeles para que suene más al golpear. Ahora sí. El siguiente paso es observar cuándo entra y cuándo sale. Para ello voy a poner este paño, puesto que los imanes de neodimio son muy frágiles. Y estas dos maderas para elevar la barra. Y así veremos cómo sale. Bien, empiezo por la bolita de acero y ahora la de imán. Vamos a probar con otros imanes este cilindro, por ejemplo. O este cubo. Ya sé lo que estaréis pensando. Queremos verlo como baja. Ilumino también por debajo. Observad cómo le cuesta moverse sobre el cobre, puesto que se generan corrientes de Foucault. Se produce un campo magnético contrario a la fuerza con la que empujamos el imán. El segundo cubo. 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 Al final he cortado la barra en dos trozos y al trozo pequeño le he agrandado el agujero. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué se frena el imán? El cobre no es un material ferromagnético como lo es el hierro. Cuando movemos un imán en las proximidades de un conductor eléctrico se induce una corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica, a su vez, genera un campo magnético que se opone al primero. Y es por ello que se frena. Estas corrientes que se inducen se conocen como corrientes de Foucault o en inglés Eddy currents. Espero que os haya gustado. Si es así dadle al like, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en CienciaBit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!